Música Pasadita las 10 y cuarto de la mañana Acá seguimos en esto que es estilo RPM Acompañándolo en la bellísima mañana Santa Fecina Vamos a hablar ahora de algo muy interesante Que ha sucedido allí en el Club Quillá Soy varón Una intervención del municipio y el club Para pensar en las masculinidades Está muy muy buena esta propuesta Que se ha puesto en manifiesto allí en el Club Quillá En los vestuarios de varones de la institución deportiva Se leen frases impresas que invitan a cuestionar La masculinidad hegemónica La iniciativa se inscribe en un trabajo que impulsa a la Municipalidad de Santa Fe Con entidades deportivas para erradicar la violencia machista Algunas de las frases que se pueden leer allí en las paredes del vestuario son Soy varón y sé que el machismo no va más Soy varón y me gusta otro varón Soy varón y sé que no es no Soy varón y puedo ser sensible Entre otras frases estas son las que se destacan allí en los vestuarios del Club Quillá en esta gran iniciativa que está impulsada desde la Municipalidad Nosotros hicimos una recorrida por el Club y tenemos imágenes para compartir con ustedes Esta relación con el Club la venimos trabajando como así con otros clubes Digo desde la Municipalidad específicamente de la Dirección de Mujeres y Disidencias Desde el Programa de Masculinidades Venimos estableciendo estas alianzas, estas vinculaciones, estas relaciones estratégicas para nosotros Que implican de algún modo aportar a la erradicación de la violencia machista en nuestra ciudad, en nuestra sociedad Y esto tiene que ver con un conjunto de intervenciones que se fueron generando en distintas instituciones, en distintos clubes, en distintas asociaciones Que tiene que ver con trabajar con distintas grupalidades, sobre todo de niños, jóvenes Interpelando estas masculinidades hegemónicas Estos modos de ser varón en la ciudad, en la sociedad Y estos otros modos de habitar, estos otros modos que son mucho más humanos Más pensados desde el cuidado, desde el autocuidado, desde el cuidado hacia los otros Y que por supuesto promueven derechos para todos, la igualdad entre mujeres y varones Y que son actividades o iniciativas que son incipientes Son primeras intervenciones, instancias Que nos van a llevar a profundizar los procesos en estos espacios En el club Quilla, la intervención la eligieron los propios jóvenes que participaron de estos talleres, de estos encuentros Y que tiene que ver con pensar, digamos, en un lugar tan específico como es un vestuario, un baño de un club Y todas las representaciones que traemos en relación a los espacios habitados por mujeres O los espacios habitados por varones Y las relaciones que se dan entre los varones y las mujeres Desde la cancha hasta los vínculos en el club, hasta los vestuarios Entonces, digo, fue una intervención elegida y pensada por los grupos de jóvenes de aquí Y que se llevó a cabo en el club El club está abierto a este tipo de desarrollo desde hace bastante tiempo Siempre fuimos partidarios de que se exprese todo lo posible de esto Y logremos que nuestras generaciones de chicos, deportistas y todo lo demás Se den cuenta de que tienen que participar y tienen que ser parte de esto Nosotros fuimos muy taxativos en la cuestión de expresarnos en favor de esto Además hubo talleres, hubo manifestaciones Tenemos un grupo de población dentro de la institución Que tiene una capacidad como para poder absorber este tipo de cosas y comunicarla Entonces tenemos que lograr eso Y le veníamos contando acá en días atrás Tratamos de ir informando todas las semanas Sobre las ferias populares de la ciudad de Santa Fe Se sigue vendiendo pescado fresco y todo lo que sea productos relacionados Este viernes se podrán adquirir productos accesibles y de excelente calidad En el Parque Juan de Garay En tanto, el sábado será en la Plaza Poirredón Y los días miércoles en la Feria de las Cuatro Vías Es la venta de pescado de mar a precios muy populares Que continúa en la ciudad de Santa Fe Con la intención de llevar una mejor alimentación a sus hogares Y a un precio accesible Durante esta semana los productos se pueden adquirir El viernes 22 de 8 a 13 horas En la Feria La Cordial del Parque Juan de Garay Allí en Presidente Perón y Salvador Caputo El día 23, sábado 23 de 8 a 13 En la Feria La Verdecita Allí en la Plaza Poirredón, Valcarce y Alberdi El miércoles 27 también de 8 a 13 horas En la Feria Cuatro Vías Allí en la Placeta, Laureano Maradona En Mariano Comas y Facundo Subiría Le damos un poquito la lista de los precios que tienen estos productos La lista de precios indica que se podrán encontrar filetes de mar a 420 pesos el kilo Filet de Merluza 499 Los medallones a solo 380 pesos las 10 unidades Corvina Parrilleras a 360 pesos El tubo de calamar para hacer las deliciosas rabas 999 pesos el kilo El lomito de atún a 650 pesos el kilo Los cornalitos a 450 El pollo de mar a 600 pesos el kilo Y si usted quiere comprar la cazuela de marisco ya preparada para ponerla en la cacerola Le sale el paquetito de medio kilo, mil pesitos, una paella completa Entonces, cabe mencionar que se puede abonar con todos los medios de pago Incluida la tarjeta alimentar y que las ventas son hasta agotar el stock disponible para cada día No se quede entonces sin su fruto de mar y pueda deleitar esa delicatese Allí, en todas las ferias que les hemos dicho Cambiamos de información ahora Vamos a contarle que la municipalidad instaló el primer ecopunto de reciclado en la ciudad de Santa Fe Está ubicada en la sede de la Dirección de Deportes de la Costanera Oeste Allí en Almirante Brown 5294 Habrá atención personalizada y funcionará de lunes a domingo de 9 a 19 horas de corrido Se recepcionarán todos los materiales reciclables, residuos especiales con pilas En los próximos meses se habilitarán 4 espacios más en toda la ciudad Para que usted pueda depositar allí su material reciclable Tenemos algunas imágenes para compartir con ustedes al respecto Estamos en la Dirección de Deportes de la Municipalidad Sobre la Avenida Costanera Es un lugar que hemos decidido poner para que la gente pueda descartar Son materiales secos, lo que guarda todo el tiempo Papel, cartón, plástico, latas, telgopor Tiene un lugar para venir a descartarlo Y a su vez tiene una oficina municipal Para poder indicarle todos los servicios municipales Que tienen que ver con la higiene urbana, con el reciclado Todo lo que tiene que ver con la gestión ambiental del municipio Para que lo puedan hacer Entonces en estos lugares también van a encontrar que En algún momento hay ecocanje con plantas hechas en el vivero Se le entrega chip hechos en nuestra planta de restos de poda de colastiné Y semillas para que puedan hacer su huerta O sea que tiene un lugar donde puedan consultar todas aquellas dudas Que tienen sobre los materiales a reciclar Y aquellos que no pueden reciclar A su vez en muy poco tiempo vamos a incorporar la recepción de pilas Para que puedan venir acá a descartar sus pilas Ya no como un ecocanje, no como un ecopunto Sino como un lugar digamos fijo ya para poder hacerlo Es de 9 a 19, de lunes a lunes O sea está todo el tiempo Primero de 5 Estamos viendo ahora los más sitios donde instalarlos Ya hay un equipo que ya está en nuestra dirección de higiene Esperando su ubicación Terminar las pequeñas horas de instalación para poder instalarlos Tienes plástico, papel y cartón Latas de tanto de aluminio como las de latón Este vidrio y este el tergopor Pero a su vez vamos a habilitar algunos días de la semana Para emprendedores que quieren recibir por ejemplo textiles Porque hacen trabajo sobre textiles O sobre paraguas O sobre otro tipo de residuos Así vamos a ir informando cuando hay en algún momento Determinado la recepción de algún otro tipo de residuos Y ahora vamos a contarles sobre los trabajos de iluminación y bacheo Previstos para hoy miércoles aquí en la ciudad de Santa Fe En el marco del plan Santa Fe Ilumina La municipalidad concreta tareas De tendientes a recuperar el alumbrado existente en toda la ciudad Para llegar a fin de año con el 40% de la ciudad con luces LED Cuadrillas municipales trabajan en la colocación de nuevas columnas E iluminación y artefactos en distintos barrios y avenidas Como así también en el mantenimiento de la ya actual red iluminarias de la ciudad Hoy están trabajando en los barrios Siete Jefes, Guadalupe, Roma, Fomento 9 de Julio, Yapeyú y Seferino Namúncurá En las avenidas de tu barrio, en Cochabamba Entre Fray Cayetano, Rodríguez e Iturraspe Santa Fe Se Ilumina es un programa municipal A través del cual para fin de año Se quiere llegar al 40% de la ciudad Totalmente iluminada con luces LED Vamos a ver ahora los trabajos de bacheo A dónde están en el día, en este día miércoles Actualmente están trabajando en Ecuador y La Paz 25 de Mayo y Santiago del Estero Muy, muy transitada esta esquina Necochea y Sargento Cabral Necochea e Ituzangó y Marcial Candioti y Gobernador Candioti En estos lugares entonces se está trabajando en el servicio de bacheo Si usted tiene que transitar por allí, ármese de paciencia O trate de esquivar estas esquinas puntuales que les nombré Para tratar de acelerar su tránsito por la ciudad Hasta que se terminen con los trabajos municipales Seguimos adelante, venimos hablando Tuvimos hoy un día muy especial sobre el cáncer de mamas Dijimos que teníamos un programa cargado de este tema En honor a este mes tan especial para todas nosotras las mujeres Y vamos a contarles ahora que nuestra municipalidad Despliega una estrategia de prevención del cáncer de mamas Precisamente aquí en la ciudad de Santa Fe Es un tema muy, pero muy importante Tiene que ver con la salud de todas las mujeres Y desde ayer martes 19 de octubre Que se conmemora el día mundial de la lucha contra el cáncer de mamas En este marco el municipio despliega una estrategia Que se inició en el barrio Nuevo Horizonte Y se trasladará luego a las estaciones La actividad consiste en salir al encuentro de mujeres Que se hayan salteado el control ginecológico anual Para convocarlas al centro de salud barrial Y realizarle el examen médico pertinente Tan importante estos exámenes Precisamente para prevenir esta enfermedad Y tratarlas a tiempo Porque tratarlas a tiempo salva vida La tarea está a cargo de agentes sanitarios de la municipalidad En coordinación con las chicas PIN Las chicas PIN es un grupo de mujeres Que desarrolla tareas en relación a la temática Desde hace bastante tiempo ya en nuestra ciudad En ese sentido entre ayer y hoy y toda la semana Se visitarán instituciones educativas de cada barrio En el horario de 10 a 14 horas Cuando se concentra la mayor cantidad de mujeres Esta está orientada hacia aquellas mujeres De entre 40 y 70 años Que por algún motivo no hayan completado los controles entonces Entonces si usted no se acercó al dispensario Se saltó el examen de este año La municipalidad sale a buscarla Para ofrecerle a hacerse todos los controles pertinentes Para poder de esta manera prevenir y salvar vidas en Santa Fe Capital Vamos a contarle ahora lo que está haciendo nuestro intendente Emilio Jatón Esta obra permitirá que todos los santafesinos tengan agua potable Le dice Emilio Jatón ¿A qué nos estamos refiriendo entonces? A la nueva planta potabilizadora de agua aquí de la ciudad de Santa Fe El intendente participó esta mañana en el acto de la licitación De una obra que personalmente solicitó a Nación Y está programada para mejorar y ampliar la red de agua potable santafesina En lo inmediato Pero sobre todo está pensado en la ciudad de Santa Fe Para los próximos 20 o 30 años En ese sentido los trabajos permitirán ampliar en un 75% La capacidad de potabilización Y acompañar el crecimiento de la ciudad hasta el 2050 Bienvenida sea esta obra entonces porque lo que estamos padeciendo precisamente en estos tiempos Con el agua aquí en la ciudad de Santa Fe Es realmente catastrófico y ya realmente peligroso para la salud Ahí me asienta mi compañero que sí realmente Porque todos nos estamos quejando del agua Bueno ahora se está trabajando en esta nueva planta Esperemos que sea rápido y que podamos consumir el agua del grifo inmediatamente ¿Qué pasó también con nuestro intendente? Salió de recorrida, salió de paseo Recorrió la muestra de autos clásicos que estamos viendo ahí en pantalla Una locura, unas ganas de estar ahí La explanada de la estación Belgrano pareció retroceder en el tiempo El viernes pasado en ese espacio se realizó la exposición de coches clásicos antiguos Perteneciente a integrantes de la escudería Santa Fecina de autos antiguos El intendente Emilio Jatón participó de la jornada en la cual además se presentaron El minucioso trabajo que realizó a lo largo del 2020 y 2021 En un nuevo coche restaurado y se brindó un merecido homenaje A quienes llevan adelante los oficios que permiten la puesta en valor Y puesta a punto de estas verdaderas reliquias Repito que envidia, ojalá hubiésemos podido estar ahí Pero tenemos las imágenes para compartir con ustedes Por lo menos lo vamos a ver a través de las pantallas Estos bellísimos autos antiguos Estamos en la explanada de la estación Belgrano En el Boulevard Galvez de la ciudad de Santa Fe Disfrutando de una hermosa exhibición de autos de colección De autos antiguos restaurados De la escudería Santa Fecina de autos de colección Que hoy están presentando un nuevo auto restaurado Durante todo el año 2020 y 2021 Que en segundos vamos a descubrir como un nuevo aporte a este valioso hobby Pero también, como decía recién el intendente Emilio Jatón Una pasión que atraviesa generaciones, familias y muchos rincones del país Que hoy nos reúne acá en la estación Belgrano Para disfrutar, como lo estamos haciendo, de estas hermosas piezas de colección Que también son parte de nuestra historia colectiva Contaban que cada auto restaurado toma un trabajo Que no menos de dos años tarda en realizarse Es un trabajo artesanal, un trabajo casi de orfebrería que hacen Porque muchas piezas ya no se consiguen Y las tienen que fabricar directamente de cero Y ese amor, esa pasión y ese gusto por los autos antiguos Por los autos de colección Pero también por la historia, por nuestra cultura automovilística En este caso, se reflejan las preciosas piezas que estamos viendo acá En los automóviles que están exhibidos Y que son todos piezas y testigos de algún momento, alguna década Muy importantes de nuestras vidas o de nuestro pasado Es reconocimiento a todos los restauradores Tantos restauradores particulares Y otros que son restauradores y fabricantes de autos fuera de fábrica Van quedando pocos artesanos que se dedican a hacer esto Tanto sea tapicero, pintores, mecánicos, chapistas Todo eso no se consigue en más Es un socio nuevo del club Que lo agarró con muchas ganas Tenía auto Y bueno, lo restauró Y él fue el promotor De decir, bueno, hay que reconocer a esta gente que trabaja en estos autos Es mucho trabajo Son varias las personas que están trabajando Y como es artesanal, todo a mano No hay nada que se pueda hacer, bueno, comprar Hacer o hacer algo hecho O comprar repuestos nuevos Hay que arreglársela con lo que hay y lo que se consigue